Esta menor de 13 años, identificada como Ingrid Severiche Simanca, cumplió ocho días de desaparecida. La adolescente salió de su vivienda y hasta la fecha no ha regresado. Agrega el hombre que con el pasar de las horas crece la incertidumbre, pues teme que a su hija le ocurra algo. No, no ha tenido tranquilidad la verdad, porque la verdad uno que no puede tener tranquilidad porque uno los hijos no los quieren haber tirado por ahí en un andén, o sea, si en la familia uno no quiere una persona que la encuentre a uno por ahí tirado en un andén o le digan, no, mira, no está en tal parte, vaya, recójalo. Pero como ahora último me han dicho que la vieron pidiendo cosas de hambre, entonces no, hasta el momento no me parece. Y aconsejo es que regrese. Le hizo el llamado a los ciudadanos para lograr su ubicación. Pues que regrese a la casa porque discusión no hubo, que siga el estudio, porque la verdad no sé en qué malos pasos ande también, la preocupación del padre o de uno de padres, pues, eso lo compleja a uno también. Cuando uno quiera que los hijos tampoco caigan en una red esa mala. Si sabe dónde se encuentra Ingrid, puede comunicarse a los números 304-532-8010 o al 310-869-5060.